Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Yo soy su amigo Gerardo Medina y el día de hoy voy a platicar sobre una duda que me hacen de manera constante. ¿Qué diferencia hay entre el PGA y otros productos que contienen suero de leche con aminoácido de cisteína? No voy a entrar en marcas, no voy a entrar en productos, no voy a entrar en mercadotecnia. Lo único que les voy a decir es los elementos que contienen. Hay algunos productos en el mercado que contienen suero de leche con aminoácido de cisteína. Y les dicen a ustedes que es glutatión. Hay que recordar que el glutatión es un elemento que se compone de tres aminoácidos y por eso se llama tripeptido. Nosotros no podemos consumir glutatión sintetizado porque es imposible que la pared del intestino lo pueda absorber. De tal efecto lo que nosotros necesitamos consumir son los aminoácidos precursores del glutatión que hacen que el hígado a nivel intracelular lo produzca primero como un tripéptido que se conoce como molécula o proteína de glutatión. Y después al unirse a los átomos de selenio forman lo que nosotros llamamos la enzima antioxidante de peroxidasa de glutatión. El glutatión solito como tal solamente es un precursor, es una proteína, es un tripéptido que requiere forzosamente del selenio para poderse convertir en una enzima antioxidante. Si a mí me ofrecen un elemento que contiene solamente el suero de leche con el aminoácido de cisteína, pues no voy a lograr yo producir en mi hígado el tripéptido de glutatión. Requiero forzosamente de glicina, cisteína y glutamina, no de uno, de los tres. Y aparte que esos tres, una vez sintetizados en el hígado, se unan a cuatro átomos de selenio para convertirse en una enzima antioxidante. Además hay un elemento que ayuda a que éste se recicle. El elemento que menciona incluso el doctor Alan Pressman en su prestigiado libro de vitaminas y minerales que edita Pearson Educación es el ácido alfalipoico. El ácido alfalipoico que es un elemento que el cuerpo produce en pequeñas cantidades y que ayuda a reciclar los metabolitos de la vitamina A, la vitamina E, la vitamina C y el propio glutatión. PGA contiene glicina, cisteína y glutamina. Contiene no nada más el suero de leche con cisteína, contiene el suero de leche con cisteína, glutamina y cisteína. Logra formar el tripéptido y contiene selenio para donar los cuatro átomos que ayudan a que se convierta este elemento en un enzima antioxidante. Contiene también el ácido alfalipoico que es el elemento que ayuda a reciclar el glutatión dentro del organismo y que es un antioxidante 400 veces más potente que la vitamina A y la vitamina C juntos. Contiene también ácidos grasos esenciales que ayudan a transportar todos los aminoácidos esenciales y no esenciales que también contiene el producto que nos ayudan a producir a su vez los aminoácidos ramificados que pueden permitir que se produzcan los BCAAs que en tecnología de alimentos es lo último que existe para poder producir nuevamente proteína en el organismo que forme nuestra masa muscular. Contiene el calostro de leche bovino que no es leche como tal, es calostro solamente que ayuda a formar algo que se llaman factores de transferencia. Se ha comprobado que los elementos inmunológicos que contiene el calostro son superiores a los que vienen incluso en los leucocitos de las células sanguíneas. Entonces este elemento que se llama WPC o Weight Protein Concentrate es un elemento que ayuda a producir el factor de transferencia. Contiene también ácido fólico que es integral para reparación del tubo neural y a todo esto se le ha agregado un elemento que se llaman astaxantinas. Las astaxantinas es el antioxidante más poderoso que existe en la naturaleza. Las astaxantinas es un antioxidante que se conoce con el nombre de carotenoide. Este carotenoide se obtiene de una alga que se da en los mares fríos, hematococcus pluvialis el alga que les estoy mencionando y que ayuda a proteger a los microorganismos de la destrucción de los rayos ultravioleta. Es el mismo que le da el color al atún, que le da el color al salmón y a otras especies. Y bueno, esta alga, el hematococcus pluvialis, que es un beta caroteno, que es un carotenoide que ayuda a la formación de las astaxantinas, bueno, nos va a servir como un antioxidante 6.000 veces más potente que la vitamina C. No es vitamina C, pero es 6.000 veces más potente que la vitamina C. Es 800 veces más potente que la coenzima Q10. Es 550 veces más potente que la vitamina E. 550 veces más potente que los catequinas del té verde, que muchas veces se han recomendado como un potente anticancerígeno. Es 80 veces más potente que el ácido alfalipoico, que ya es 400 veces más potente que la vitamina E y la vitamina C juntos. 50 veces más potente que el beta caroteno y 17 veces más potente que el pignogema. Si a mí me preguntan de otros productos que hay en el mercado que contienen suero de leche y cisteína, yo les puedo decir que pueden ser muy buenos, que pueden cumplir una muy buena función en el organismo, que pueden aportar nutrientes que el cuerpo necesita. Pues ustedes me preguntan del PGA. Bueno, el PGA es suero de leche con aminoácidos de cisteína, glicina, glutamina, ácido alfalipoico, selenio, ácidos grasos, todos los aminoácidos esenciales y no esenciales, ácido fólico, el calostro de la leche, que forma el factor de transferencia, los BCAs, probióticos y hasta santinas. Una pequeña diferencia entre unos y otros.